Llegamos aquí abajo la sierra En esta ocasión pues andamos cinco personitas El team de hoy Hello amigos, bienvenidos a un video más en mi canal Y bienvenidos a otro episodio de Explorando Lugarcitos, Pueblitos de Guanajuato El día de hoy estamos en la sierra de Pénjamo Hoy vine con una amiga que también se está dedicando a hacer videos en YouTube Se llama Anay López Ahorita se los voy a presentar bien Y con su hermana Itzel Además venimos con otros dos chicos que son de aquí de Pénjamo Ellos conocen bien estas rutas Así que vamos seguros Primero pasamos a comprar unas tortas Unas cositas en el Otzo Porque se ve pesadita esta ruta Y siento que ahorita vamos a tener mucha hambre Pero bien, ya vamos aquí en camino Nos vamos a tener que estar mojando los pies Porque si hay bastante agua A ver, antes de que ande más cansada mi amiga Aquí se los voy a presentar Ya la conocían Hola Amiga, ¿cómo se te está haciendo? Ay, súper padre Si tienen oportunidad de hacer esto en su vida Háganlo de verdad Sí, sí Conecten súper bonito Ya sé Amor, hicimos muy aventurados el día de hoy Esta parte es la fea Allá más para llevar una soja Bueno, soja Bueno, soja Bueno, pues Hola 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 También se dice que hay pumas Hoy tiene mancarlos pumas Mira, qué bonito Y se puede decir que esta es como la ruta más fácil Lo lograste, güey Voy a empezar a grabar insectos que hay aquí Ya saben que me gusta andar grabando insectos Aquí está precioso Yo hice una pausita aquí en una piedra Porque está muy pesado el camino Y dicen que todavía falta Pues muchísimo No sé hasta dónde vayamos a ir Pero sí está pesado Porque como trae los pies mojados Hay mucha piedra Pero está hermoso La verdad es que no me quejo Solo que sí tengo un poquito de hambre Espero que ya ahorita digan que vamos a comer Jazmín ¿Y tú te querías subir el cartón de cervezas? Yo no sé a veces que ya estamos encerradas Habiendo tantas cosas bonitas Habiendo tantas cosas bonitas Pero la neta no se me ha hecho tan pesado O sea, sí, pero Jaz, ¿ya te cansaste? No ¿En verdad es que no está tan pesado? Está bien bonito Mira un bichito A ver, déjame hacer una toma más Vuelta a la mitad ¿Vuelta? Sí, vamos a dar la mitad Sí. Ellos muy puestos, subiéndose y ahorita para que yo me trepe vayas a estar. Sí, pero no te salo. Sí, agáchate mejor. Sí. Ah, vaya. A ver y ahora. Ahora acá sí. Díveas que no se ve. Está más necesitado. Uh. ¿Dudó? Sale una, sale dos, sale tres Sale cuatro ¿Nos vemos en el cuarto? ¿Rátenlo? ¡Ahí salen bien! Listo. Mójala. Echense una mierda si quieren ahorita, que nadie lo va a notar. ¡Eh, qué montoneros! Y me va a tocar a mí sola, ¡no! Ataca también, Ichi. ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Aguanten, que traigo un celular! ¡Tengo un contenido! ¡Venga, Jass! ¡Echale! ¡Echale! ¡Venga, Jass! Échale Échate un ave ¿Una ranga? ¿Una ranga? ¿Te tomo foto? Pues ya no regresamos porque los que nos iban guiando dijeron que escucharon como un rugido y dicen que aquí hay linces y no sabemos qué más podemos encontrar porque es una sierra muy grande, entonces pues ni por aquí arriesgarnos, solo subimos como una hora y media y ya de ahí mejor decidimos regresarnos, pero vamos a ir a otro lugar. Ahí están mis amiguitos y ya nos vamos a ir para el siguiente punto. Como puerquitos. Bien padre. Vamos a estar bien quemados. ¿Están cansados? El 1 al 10. Yo si hubiera llegado hasta arriba. ¿Sí? Un 6. No, faltaba mucho. Vamos a un poco gritar, ¿eh? Pero es que ¿sabes qué? También si hubiéramos venido más, creo que estamos más con el coche. ¿Qué es lo que dice? ¿Más amiguitos, chicas? ¿Que es lo que se siente? ¿Para eso, chicas? No se. ¿Para eso muere? No lo mereces, no me chistes. ¿Qué van a despedirme, chicas? Yo nada más me duele de pedazo para armar. Gracias, nena. Gracias. Yo eso no lo voy a ver en mi vlog ¿La tomaré? ¡Cheers! Bueno, ya estamos en otro punto Este... No sé a dónde vamos a ir, pero... Ahora estamos en otro cerrito Tuvimos que... Desplazarnos en la camioneta de la chica Y ahora andamos acá A ver qué encontramos Bueno, nos comenta la chica Que antes aquí era una cascada Ahí hay como una presita Y dice que bajaba el agua así Pero, a lo que estamos viendo Como que ya lo taparon Y pues ya no bajé el agua De todas formas, vamos a quedarnos Aquí sentaditos Un poquito a descansar Y así es como se ve esta vista Aquí está más abierto A donde ahorita estábamos Pues sí, estaba entre la sierra Pero... Ya esto se ve más como un cerro No tanto como sierra Pero de todas formas, pues está muy bonito Muy verde Y... Se escuchan muchos pajaritos Después de ser muy fit Y el maillito que se vea el... La... 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 ¡Ay! ¡Mira! ¡Mira! No, ¿es eso? No ¿Es eso? ¿Es eso? ¡Sí! ¡Mira! ¡Qué bueno! ¡Mira! 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 Ya tenemos muchos minutos platicando ahí De un tema y de otro Está súper a gustísimo aquí La verdad Podría estar todo el día Este... Me vine acá A reflexionar un poco de la vida